Hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, sábado 15 de mayo, ya son las 11 de la noche aquí en México y pues creo que ya lo verán ustedes un poquito más tardecita. Pero bueno, bienvenidos al videíto, vámonos a unos saluditos y luego pasamos a la partidita. Y primero que nada, un saludo muy especial ahí hasta arriba a Francisco Sánchez, que es nuestro único miembro por ahora del canal, así que si alguien quiere apoyar el canalito, pues ahí se pueden volver miembros. Muchísimas gracias Francisco Sánchez, saludito especial para ti. Saluditos para Reyes Adair Villagrán, para Picolín de Mele y para Andrés Cahuich, que fueron los tres primeros en dejarnos comentario en el videíto anterior. Muchísimas gracias. Saluditos para Furia Rayo, para Ricardo Gamer YouTube, para Valen Gamer YouTube, para Lexus, La Reina Mabel, Marcos 3578, Daniel, Everluis Mamani Osco, Loli Novoa, Misael Jiménez Ramírez, Aarón Sarmiento, André David González, Mildred Balam, Orca Kun, Emanuel Christopher Henao, para Iset Sonterán, amigo abrazo, Alan Rodríguez, Benjamín Portal Latino, Son Dark, Sonic Exec, Leo Cabello, Elian Lucas, Emanuel Mesa Fernández, José Carlos Salgado, Daniel Art, Juan Ramírez, Samuel Games, Sandra Gavilanes, Eric Delgado, Federico Kebs, Gabriel Palacios Luna, Chims Juanpa, Enrique Araujo y familia Ezequielito, Ángel y Rocío, saludito especial también para ustedes. Un abrazo enorme. Y bueno, vámonos a unos comentarios que me hicieron favor de dejar. El primero de nuestro amigo Daniel Art, que me dice, ¿sube a Freija? ¿Es el dragón divino más fuerte o sube a algún ancestral? Esto por la pregunta que les hacía ayer en qué gastarme mi comidita. También nos decía Benjamín Portal Latino, yo gasto mis gemas reiniciando la mazmorra. Muy buena estrategia. También Juan Ramírez nos dice, gástate tus gemas en cofres de grabados premium o mejor o mejorando tus hábitats. Muchas gracias, Juan Ramírez. Sandra Gavilanes nos decía, hola, Star, sí, gástate tu comida para que consigas al dragón de camaleón. Claro que lo vamos a hacer, Sandra. Muchas gracias por el comentario. No será en este videito, posiblemente en el de mañana, pero sí, sí que nos la vamos a gastar. Y bueno, ahí está también Samuel Games que nos dice, gasta las gemas en botar comida o también en el duplicador y luego en el dragón de jefe. Vamos a ver para qué nos alcanza, mi querido Samuel, pero muchas gracias por la recomendación. Y bueno, ahora tenemos una imagen aquí que nos comparte el buen Federico Katz. Me hizo llegar vía WhatsApp. Él también está súper contento porque logró conseguir al dragón de Freija. Y también me manda que ha conseguido al dragón de cobre en el evento anterior de Metal Divino. Federico, Fede Kerbs, te mandamos un enorme abrazo. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y ahora sí, vámonos a la partita del día de hoy que tengo todo listo para todo. No tengo, miren, vamos, vamos, vamos. Es que no he recogido comida, no he recogido oro. Por eso decía que tengo todo listo para ahora. Y estoy contento porque acabo de ganar el dragón de la Emperatriz en Android. Así que haré un videito de Android próximamente. Desafío de héroe, un día, siete horas, es lo que nos queda. Por lo tanto, ya no lo pude hacer en Android. Y bueno, aquí estoy en el último capítulo. Estoy un dragón de nivel 40 contra tres dragones de nivel 40, lo cual lo pone un poquito complicado. El tip o lo que la recomendación que nos hacen es que primeramente lo que puedes hacer es el auto. Ay, perdón. Mi garganta anda un poquito mal. Lo primero que podemos hacer es el auto entrenamiento. De este lado le das aquí entrenamiento. Puedes entrenarlo de manera normal o puedes hacerlo si tienes el VIP. Y con esto ya estás ganando un poquito de puntos. Como les decía, mi dragón es nivel 40. Otra de las formas de ganar un poquito de poder, pues obviamente es a través del encantamiento. Tú decides si lo haces o no. Te puedes ir para acá. Buscas este dragón con encantamiento. Vemos que ya están al nivel 40. Este es el caso. Y mira, te cuesta el primer nivel. Y bueno, pues obviamente vas a ganar 150 mil y un poquito más de ataque. Yo no tengo piezas de luz, por lo que se me complica. Y la otra, por supuesto, como ya sabes, puedes llevarte los grabaditos. En la campaña de grabados. Puedes utilizar tal vez algunos que no estés ocupando. La primera vez creo que te sale gratis, si mal no recuerdo. Vamos a buscar un dragoncito de estos. Y mira, por ejemplo, aquí a los dragones anteriores sí que les equipe a algunos. Que fue caza recompensas y dragón de hechicero. Aquí, por ejemplo, a dragón de la emperatriz. Puedes equipar grabado. No te cuesta. Pero la recomendación es que si no los vas a utilizar más adelante, este tipo de dragones o este tipo de grabados, pues ya decides tú si lo haces o no. Tenemos, por ejemplo, grabados como es el de Cheek. El dragón recupera 10% de puntos cada vez que muere un dragón. Entonces, pues no nos convendría. Nos convendría, por ejemplo, de ataque. Cuántos más puntos de vida tenga el dragón, mayor será el daño adicional para que causen. O, por ejemplo, el dragón sacrificará 15% de puntos de vida a cambio de una mejora del 79% en el daño directo. Este grabado casi no lo utilizo, así que podrías equiparlo uno. Y ya tú decides si quieres ahorrarlos, utilizarlos o qué pasa. Vamos a intentarlo ahorita con autoentrenamiento. Tres dragones al nivel 40. Está el evento que les decía, hora de la cena. Por lo que igual puedo gastar un poquitito, un poquitito de comida. Pero quiero intentarlo primeramente así, sin ninguna mejora adicional, salvo la que acabamos de hacer. Y a ver qué hacemos. Otra cosa también aquí antes de terminar. Pues obviamente súbele sus habilidades. Yo, por ejemplo, acabo de subir a un nivel 5. Ah, perdón, se me fue la onda. Esta habilidad que es cadena de favores del ataque de vacío. Eliges tu maestría. Cadena de favores. El efecto positivo, robo de vida, también cura a los aliados. No tengo aliados, así que me conviene tal vez. Ritual oscuro también roba los efectos positivos del objetivo. Creo que me convendría más esta maestría. Aunque, bueno, pues ahorita vamos a ver que ya. Ah, caray, algo raro pasó por ahí. Está inicializando datos. Y algo raro pasa. Ya lo puso a chambear. Venga, vamos a atacar. A ver qué es lo que sucede. Les decía tres dragones de nivel 40. Vamos, miren, uf, no les hago gran daño. Así que vamos a atacar por aquí. Ellos me devuelven ese daño. Y vean la cantidad de puntos de vida que me bajan. Creo que voy a perder. Vamos a utilizar esto para recuperar un poquito de energía. Pero dos dragones a uno. No, definitivamente perdí. Tendría que, oh, wow, puedo atacar sin ningún, sin tener que esperar. Pero, pues, creo que estamos un poquito mal, ¿no? No le puedo hacer mucho daño. Voy a gastar un poquito de comida. ¿Cuánto me pedirían subirlo al nivel 41? Alimentar me cuesta 253 mil. Bajaría los 300 milloncitos que tengo por ahora. Así que voy a intentar con un grabadito. Aunque sea raro. No lo sé. Vamos a instalarle alguno. Equipar grabado. Vamos a escoger al dragón de vacío. Vacío. El legendario. Escogemos a este. Y vamos a ver qué grabado le equipamos. Ah, puedo un raro. No lo sé, no lo sé. Me gusta. Me está gustando temeridad para que sacrifique puntos de vida. Porque aumenta el 194. Vamos a equipar este. Primeramente lo equipamos. No me cuesta nada. Ya si lo quiero cambiar me cuesta un poquito más. E intentamos nuevamente. Aquí vamos a hacerlo con este. Ahora sí vemos. El daño es diferente. Vean cómo puede. Va a sacrificar puntos de vida. Pero deja fuera de combate al dragón. Falló este dragón. Así que vamos a ver con este. Mira, con este me conviene. Recupero energía. Y listo. Creo que estamos del otro lado. Lo hicimos con el grabado de temeridad. Y por supuesto. También capacitando. Como se dice. Subiéndole el nivel a nuestro dragón. Autoentrenamiento. Atacamos. Y mis amigos. Hemos completado el desafío de héroe. Nos llevamos un fantástico dragón de prado. Y pues. Enhorabuena. Espero que tú también lo hayas conseguido. Y si no. Espero que te sea de utilidad este tip. Que en realidad son de los tips que nos dejan ahí en los comentarios. El evento ha terminado. Enhorabuena entrenador. Ha terminado el evento con honores. Pues qué chulada. No te quitan el evento. Se mantiene ahí. Pero pues. Ya lo hemos terminado. El otro evento que tenemos es bien hilado. Les decía. Tengo aquí 700 gemas. Me las voy a gastar. Ya llevamos unas cuantas. Creo que sí me voy a llevar un dragoncito de jefe. Para aumentar la colección. Ya hicimos algunas otras cosillas. Cómo comprarnos los pases VIP. Así que vámonos a comprar un dragoncito de jefe. Cómo vamos. Cómo vamos en el evento. Déjenme revisar bien. Llevamos 398. Nos faltan casi 400. 250 gemitas. Pero los dragones de jefe. Déjenme ver los que me faltan. Porque no necesariamente son todos. Aquí pueden ver que están los de 5000. Este está de 650. Todos, todos, todos dan 10% más en la producción de oro. Entonces, me alcanza para venenia. Ah, quiero a gruñoncito. Vamos a ver si lo puedo comprar con 750. Pues ahorita vemos si. Bueno, sí, sí lo vamos a comprar. Pero vamos a juntar primero esas 750 gemas. Cómo las voy a conseguir. Pues ahorita vemos cómo le hacemos. Por lo pronto tenemos aquí mazmorra eterna. Creo que puede ser este uno de los escenarios. Si me dan un cofrecito que tenga esta oportunidad. Vamos a avanzar un poquito con lo que tenemos. Wow, creo que solamente voy a poder abrir un cofre. Y me dan 500 piedras de paso. 60 fichas o una esencia de FURIA DRAGÓN. Pues voy a tomar las 500 para seguir avanzando. Aquí en la mazmorra eterna. Que realmente creo que no voy a hacer mucho. Aquí está un cofrecito más. Y bueno, me llevo las 16 fichas de mazmorra. Avanzamos. Creo que puedo abrir este cofrecito. Si mal, no estoy calculando. No, no lo puedo abrir. Y ahí fue todo lo que hice. Este es un escenario más donde puedo conseguir gemas. Aquí me piden unas tareas sencillas. Realiza dos ataques débiles. Este lo puedo hacer de inmediato. Y derrota dos dragones con un solo golpe en cinco ocasiones. Creo que voy a derrotarlas con débil. Me parece. Ahí está. Gano 70 puntitos más. Y después me dice derrota seis dragones con ataque débil. Wow, pues creo que ahí ya se puso más complicado. Vamos a ver si podemos derrotar dos dragones con un solo golpe. Estos tres dragones tienen ataque múltiple. Así que son buenos para la tarea. Uf, se fue uno. Así nada más. Sin despedirse. Aquí. Ay, no, 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 no. Perdón. Fuego. Venga. Creo que podemos. Ahí está. No, pude hacerlo. Qué mal. Bueno, venga. Vamos a ver si dragón de llamaradas lo podemos eliminar. No, no creo que le baje toda la energía. No. Y perdemos ahí más oportunidad. Derrotar dragones con ataque débil. Cinco. Wow. Pues sí que se me la ponen muy complicada. Llamarada no tiene debilidad. Así que no va a ser el caso. Pero de cualquier manera voy a seguir atacando con fuego y a ver si puedo derrotar esos dos dragoncitos. Nebulosa, por favor, reducele los puntos de vida. Nada, vean, nada. No, no. Todavía no lo logro. Venga, agave. Venga, venga, venga. Elimínamelo. Nada. Pero, mis amigos, pues creo que aquí se pone un poquito atorado, complicado, porque necesito derrotar dragoncitos. Y eso lo hace un poco más lento el evento. Vean, hasta rimo. Vamos a ver si eliminamos a dos dragones. Perfecto. Dos dragones de un solo golpe y me faltan solo cuatro veces más. No, pues sí está un poquito complicado, mis amigos. Venga. Ahí está. Venga, venga. Eliminaron a Nebulosa. Llega al quite nuestro dragón de esqueleto. Ahí está un dragón eliminado con ataque débil. Y bueno, pues ahí paramos, mis amigos. Ahorita me aviento la mazmorrita. Vamos a abandonar batalla. Ya exploramos el cofrecito de acá de tipo regular, de tipo común. Y tenemos 50 piedras de paso o 20 fichas. Pues me llevo las fichas y avanzamos una casilla más. Perfecto. Ahí está la mazmorra eterna. Un día, dos horas es lo que nos queda. Así que próximamente estará fuera de nuestro alcance. Hora de la cena. Me queda un día, dos horas. Así que lo dejaré para el evento de mañana. Estaré gastando mis 300 milloncitos de comida para que no te pierdas el próximo videíto. Ascenso de Freja lo hemos completado. Lo dejamos ya en videíto y concurso de grabados. Me parece, me parece que ya tengo lista la batallita para avanzar. Vamos por la batalla 661. Dragón de Caballero de la Muerte. Qué chulada de dragón. Me gusta. Y por ahí nos contestaban en un videíto anterior donde se podría conseguir. Porque es un dragón de tiempo limitado. Si mal no estoy recordando. Y venga, aquí atacamos. Estos grabaditos no nos hacen ni cosquillas. Los mandamos a descansar y vámonos por acá. Me iba a comprar el potenciador, pero creo que apenas si voy a alcanzar para el dragón de jefe. Por lo que no voy a alcanzar hasta que me las gaste y me recuperen esas 250 gemas que prometen al concluir el evento. O mejor dicho, alcanzar el hito. Miren ahí, Yermo resiste bastante bien. El dragón de Guillermo. Ahí está. Perfecto. Lo dejamos fuera de combate y seguimos avanzando. Ganándonos cinco pequeños ornamentos. Quiero más. Como que cinco ornamentitos. Pero bueno, avanzamos. Ra sigue con sus ojos bien abiertos. Como asustado. Como espantado. Como que se comió algo que le hizo daño. Pero bueno, ahí está. Atacamos con Mostachito. Que se llama Frank. Atacamos con Tayisenren. Que se llama José Luis. O Ra es el que se llama José Luis. Ahorita les digo cómo les puse de nombre a cada uno. José Luis es Ra. Yair es Tayisenren. Venga. Y Frank es Mostachito. Venga, atacamos. Dale con todo Ra. Porque de aquí pasamos al siguiente. A la siguiente batallita. Luz. Wow. Dejamos fuera de combate a uno de esos dragoncitos. Qué chulada. Pero me eliminaron a uno. No se fueron con las manos vacías. Perfecto. Pasamos al siguiente y último. Porque ya se me acabaron los rayitos. Y mañana estaremos completando esta batallita de jefe. Dragón del mes. Dragón de veterano. Con elementos. Viento. Metal. Y planta. Como que se me iba la onda hace rato. Pero ya. Ya estoy de regreso. Aquí podemos también gastar gemitas. Pero sí me voy a comprar al dragoncito de jefe. Vamos a recolectar todo el oro disponible. Aquí podemos ganar tres gemitas más. Nen, 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 nen. Ay, qué caray. Ah, sí. Puedo recoger comida en las granjas y ganarme esa fantástica recompensa de 103 monedas de clan, 103 para el clan y 103 gotitas del potenciador. Ah, caray. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Le era rec... Ah, ¿qué pasó ahí? Ya reuní la comida. Anda, anda malito mi jueguito. Venga. Ah, papá, papá, papá. Ahí está. Otra de comidita. Pues la hacemos. Vamos. Reclamamos. Ahí está. Y recogedor de los hábitats. Esa ya la regué. Ahorita me hago las batallitas. Mientras tanto, pues, hacemos esto, ¿verdad? Recogemos, recogemos y recogemos y ponemos toda la comida a seis horas. Vamos a ver. Vamos a acariciar un par de dragoncitos. Dragón de cristal. Échame la mano. Dame una gemita. Dice, no, Star. No tengo gemas. ¿Qué dice el dragón de fantasía? ¿Las tiene? Nada. No tiene gemitas. Vamos a probar con nuestros dragones más fuertes. Aquí tenemos a Taji Senren. Ahí está una gema. El generoso Taji. Muchas gracias. Aquí el dragón de Zeus de nivel 22. Me dice, Star, mejor dame comida. Da como que gemitas. Aquí tenemos al buen Loki. Bebificado de nivel 48. Y no me da gemitas. Long Wang. Es nuevo en la colección. Y tampoco me da gemitas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dragón de apolito. Aarones que se llama. Y ahí le damos nada todavía. Melocotoncito. Qué bonito dragoncito. Me encanta tenerlo en mi colección. Y al poderosísimo Ra, José Luis. Venga, le damos aquí. Nada, nada. ¿Dónde anda mostachito para acariciarlo? Mi dragón más poderoso. Ahí está el buen Frank. Le acariciamos. Y perfecto. Después pasamos con Raíz. Y nada. Ahí no dice, ¿no? Pues no está. No tenemos. Bueno, pues vámonos a las tareas diarias. Porque aquí podemos obtener tres gemas. Vamos aquí. Plantamos. Listo. Me pide alimentar dragones cuatro veces. Tres knockouts en la mazmorra. Excelente. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más me piden? Una batallita por acá. Vámonos a la batallita. Esas no nos cuestan nada. De hecho, tenemos creo que muchísimas que hacer. Y pues aquí vamos a darle a la batallita rápida y sencillamente para ganarme esas tres fantásticas gemas. Porque en la mazmorra no ganamos nada, señores. No ganamos nada. ¿Qué más me pide? Explora una ruina. De hecho, puede ser que la ruina la podemos explorar y ganemos algo. ¿Gemitas vienen? Nada de gemitas. Venga. Vamos a ponerlo nuevamente. Y ahí está la misión de clan completada. Vamos a hacer la misión de clan. La tarea diaria completada. Vamos a hacer esta. Y tampoco. No obtenemos nada. Qué mal. Bueno, reclamamos estas dos. Y me pide. Gana 40 puntos de temporada. Gana una lucha en la liga de encantamiento. A ver, vamos para allá. Vamos a buscar esas gemitas. Vamos a rascarle hasta por debajo de las piedras. A buscar para sacar esas fantásticas gemas. Nada por aquí todavía. Hacemos la batallita en la liga de encantamiento. Llevamos. Uf, vean nada más esto. Son mejores dragones de nivel 45. No, pues vamos a aplastar rápidamente al contrincante con este dragón de nivel 50, que es tribu. Hasta ahí llegó el poder de mi dragón de tribu. Pero miren, 45, 45. Le ponemos potenciadores porque tenemos muchos. Así que venga, dale, hazle daño. Le lanzamos el rayito protector. Y nada, miren, no me le hacen mucho daño. Ya no tengo más. Estos los voy a guardar. Este es bastante bueno. Elimina el 50%. Y listo. Hemos ganado la batalla. Y con esto, pues, nos ganamos esa tarea diaria completada. ¿Qué me dan? Ahí hay unos grabadillos medios feos. Está bien, me los llevo. Todo lo bueno, todo lo gratis es bueno. Ahí está. Y completamos una tarea más diaria. Con esto nos falta una más. Pues alimentar dragones, enviar regalitos a los amigos. Cualquiera, cualquiera, cualquiera es bueno. Yo voy a hacer. No quiero gastar comida para que se vea más espectacular el día de mañana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Con eso la completamos. Y ahí están nuestras tres fantásticas gemas. Uf. 723, mis amigos. Me faltan todavía bastantes gemitas. Puedo comprar, obviamente. Pero ahorita no es la intención. Ahorita es ganarlas con lo que sea que pueda. Para poder comprarme al dragón. Pues creo que la única forma también es aquí. Aquí sí me salen unas cuantas. Estaría estupendo. Todavía nada. A ver. Ahí está nuevamente mi dragón de tribu buscando las gemas. ¿Traigan unas gemas? Nada, nada, nada de gemas. Pues una vez más lo intentamos. Aquí y una vez más en el último. Nada, 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 nada. Yo quería que quedara grabado en videíto. Venga, no pasó nada. No conseguimos gemas. Hemos acariciado. Vamos a acariciar a mi dragón de angelito que está por acá. Ahorita que lo vi. Ah, caray. No, bueno. Aquí está Murano. Vamos a acariciarlo. No trae gemitas. Murano. ¿Dónde está angelito? ¿Dónde lo puse al dragón de arcángel? ¿Dónde anda? Venga, vamos a buscarlo. Por aquí buscamos arca. Con eso es suficiente. Y ahí está. Dragón de tipo legendario. No, este es orca. A ver. Aquí está. Ángel. Listo. Dragón de arcángel. Y... Ah, por eso no me lo buscó porque llevaba ahí el acento. Lo visitamos. Lo acariciamos. Y... Nada. No nos trajo suerte. Dragón de amor. Se llama Rosa. Por ahí no lo pidieron en un directito que hicimos bien. Pues no. Aquí estaba. Aquí abajito. No lo veía. Ya que... Ah, estaba junto a Murano. Ah, es que está explorando. Por eso no lo vi. Al dragón de esquirla que también lo tengo que subir a cierto nivel y subirlo para los cruces encantados. Pues bueno. No tenemos suerte. Voy a seguir intentando y hacer la mazmorra en lo demás. Mientras revisamos. Bien hilado. Mazmorra eterna. Hora de la cena. Y creo que los vimos todos. Ahora sí. Sigo juntando los pases de... El pase de... El pase de maestro de dragones. Y todavía no consigo todas las recompensas que de hacerlo en un videito. Y bueno. Pues de manera de regalito para todos ustedes. Vamos a eclosionar a este fantástico dragón. Dragón de... Dragón de caramelo. Primeramente para desocupar lugar. Caramelo lo vamos a colocar donde quiera que me deje. En la cámara de dragones. Bueno. Pues ahí lo ponemos. Luego el dragón de naranjita. Qué rico. Un juguito de naranja. Y pues bueno. Ahí también lo colocamos. Me dice. Ya no tienes más hábitats. Star Donovan. Ah, qué caray. Pues... 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 A ver. Pues vamos a eclosionar. A lo que veníamos aquí. Dragón de astrólogo. Absorban. Observen este chulada de huevito. Vean. Vamos a acariciarlo. Y dragón de tipo épico. 100 puntos de coleccionista. Dragón nuevo para mí. Dragón con elementos, energía, luz y vacío. Es un dragón de tipo épico. Y de este estoy seguro. Así es. Sí tengo espacio. Recuerda que los hábitats de luz y los de vacío te dan la misma cantidad. Así que si lo colocamos en cualquiera de estos estará súper bien. Vamos a colocarlo aquí con fiordo. Y es el primer dragón de la colección de cartomancia. Ahí tenemos un dragoncito. Dice que muy pronto estarán estas. Porque la siguiente colección es la de destinos de verano. El próximo dragón del mes, me parece, será el dragón de mago. Con habilidades de legendario, energía y agua. Así que pues atentos para el próximo mes. Por lo pronto, pues ya quienes consiguieron esos tres dragoncitos. Al igual que yo, se han llevado este fantástico dragón de astrólogo. Qué genial. Ahorita lo dejamos así bebificado. Todavía estamos en una buena posición aquí en el ranking mundial. 505. Creo que me he mantenido bastante bien. Mientras que en el de amigos voy en el 20 algo. 20. 19. Ya estamos entre los 20 mejores de mis amigos. Ahí la competencia con quien identificamos rápidamente. Last Gamer por aquí. De cada 10. De G.O.C. Bueno, muchos, muchos, muchos que están aquí jugando. O.C. Javier por aquí. Ulises por acá. Muy, 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 muy lejos de mí. Este, pero bastante bien. Y pues la recompensa siguiente de los 165.075 gemas. Es otra opción. Ah, cierto. Una forma de conseguir gemas que ya lo hemos hecho antes. Pues es completando colecciones de dragones. Pero en esta ocasión, pues. Ah, subirlos hasta el nivel 50 me sale un poquito caro. O bien buscar dragones que pudiera faltar en alguna colección. Creo que no. Mira, por ejemplo, estos dragones de alto voltaje. Subirlos a todos al nivel 50. Pues se pone complicado. Son ocho dragones. Creo que ya subimos todo lo que se puede. Dragones misteriosos. Me faltan estos dos. Pero están súper complicados. Y dragones de coleccionista. Pues piñata ni se diga. Por eso es que esos dragones no los puedo conseguir. Así nada más. De hecho, hay uno de jefe. Mira, dragones de abajo. Llevo 6 de 10. Ahorita compraría el número 7 o este. Pero me faltan todavía bastantes dragones más para completar. Todavía hay más de jefe. Y bueno, ¿qué te digo? Mira, mil gemas de regalo. 300 gemas de regalo. Pero bueno, pues conseguirlos. Te cuesta muchísimo más que eso. Y bueno, así está, ¿no? Así está esto. Y mira, esto. El rey de la pista. Si te consigues los cuatro nuevos dragones. Que te dan el poder de poderes muy especiales. Como generar reliquias de cruce. Generar pases de encantamiento. O generar llavecitas cada 24 horas. O pases de fichas de mazmorra. Pues te llevas al dragón mandamás. Que duplica el poder de los otros dragónitos. Así que, bueno, cuesta bastante carito. Pero pues si lo consigues, qué chulada. Qué bien para ti. Y pues recordarte, dragón de la emperatriz. Nos quedan 16 días, 3 horas. Un día, 3 horas para el dragón de licántropo. Por si te lo quieres llevar. Vamos a terminar el cruce. E intentarlo nuevamente. El cruce del mes. Si me lo dan, qué bueno. Si no, pues ni modo, ¿no? Aquí nos pueden dar agave, naranjita, caramelo, árbol o melón. Y por supuesto, dragón de la emperatriz. Entonces, cruzamos y me dan al fantástico dragón de la emperatriz. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Dos horas. No me dieron dos días. Me dieron dos horas. Bueno, ni modo, no salió. Y pues creo que es todo de momento, mis amigos. Mañana, mañana estaré gastando los 300 milloncitos de comida. 301 ya. Y yo quería gastar las gemas en este mismo instante. Creo que voy a hacer una pausa. A ver, primero voy para acá. También es una forma. Vamos a reclamar regalitos. Muchísimas gracias. Fishgame, Jonka, María, Steven Universe, Umbi, Claudia, Maguisa, Dragon Mapache. A todos ustedes, muchas gracias. Dragonlandia me manda una invitación. Y Master Dragonlandia. Muchas gracias. Mi amigo Ayoria me invita a su clan para que les haga yo a ustedes la invitación de unirse. Dioses Ancestrales. 46 de 50 miembros. Y por aquí están Ayoria, nuestro amigo Enrique Araujo. Lenin Pro. Y bueno, pues lo hemos anunciado muchas veces. Así que, porfa, ese kilito anda por aquí. Si alguien gusta, adelante. Es un excelente clan al donde unirse. O al igual de Aldemaría, Gimme Gimme Dragons. Es el clan con... Ay, se me fue ahí. Se me fue, se me fue. Bueno, lo vieron ahí en pantallita. Y es un clan de liga número 4. Lleno de 50 de 50. Y bueno, pues aquí Bob de Berman. Por aquí tengo alguno que otro también de los suscriptores en este clan. Perfecto. Pues ahí estamos. Y les decía que de dónde podemos obtener un poquito de gemas. Pues es por aquí. Enviando regalitos a tus amigos. Maestro de Dragones. Ariel. Fénix Dinamita. Scorpion. Veneno BR. Selene R. Adrián. Fernando R. Franco. Terrence. Ulises. Drago más. Emma 00. Ay, caray. Este amigo Adrián me ha estado visitando mucho. No sé si es uno de los suscriptores. Pero si no, de cualquier manera, pues creo que no me queda más que... Restarle. O mejor dicho, prestarle. Darle la misma ayuda que él me ha dado. En lo que le da la gana a mi computadora a cargar. Porque el internet está malito. Miren. Aquí pues vemos. Tiene. Oh, amigo. Sube tu creadero. Tienes un nivel 73. Así que gasta tus gemas en ello. Cueva de cruce. Entre dragón de transformación. Y yeti. Y por supuesto, tus granjitas. Él cuenta con 105 dragoncitos. De hecho, aquí tiene su insignia de que acaba de conseguir 100 dragones. Forma parte del clan Aces. O Aces. No sé cómo se pronuncie. Y pues, él tiene... Todavía no le otorgan rango. Así que bueno, pues yo creo que no tarda en conseguirlo. Y su mejor dragón, Martillo. Que se llama Ronnie. De nivel 38. Vemos el comparativo rápido. Y nos dice que aún le faltan varios dragoncitos. Pero que ya cuenta con dragón de la Emperatriz. Así que qué chulada. Qué chulada. Y venga, vamos a ver qué más hacemos. Me quedé aquí atoradito. Venga, vamos a darle regalito a Sara. Steven Universe. A Ioria. Christopher. Jean. Elian. María. Vamos a visitar a María. María es jugador de... Ah, caray. La estoy confundiendo con otra María. Me pareciera ser que María era jugador de mayor nivel. Hace cuatro horas. Bueno, pues la visitamos a María. Jugador de nivel 28. Con nada más y nada menos que algunos dragoncitos. O sea, 32 dragoncitos. Por aquí vemos también Creadero de nivel 1. Está intentando también el cruce entre Transformación y Naranjita. Y vemos que, pues bueno, va empezando como comentamos. Por lo que apenas tiene la primer isla. Qué chulada. Me gusta cuando me hacen recordar los inicios del Dragon Mania Legends. Porque la verdad es que al inicio haces muchísimas más cosas que cuando ya llevas más nivel. Y bueno, aquí estamos con Polar, con Raúl, con Sergio Pro, con Star C, con Zeldir, con Alastor. Y bueno, también sé que hay más amigos al igual que yo y que Harbit, el bro Harbit. Saluditos si nos estás escuchando. Que hacen videitos de Dragon Mania Legends. Así que, pues platíquenos para ver si algún día ahí jugamos o hacemos algo entre varios. Allá lo hicimos una vez un crossover con el buen Harbit. La verdad que se le salió bastante bien. Esa intro de película no se diga. Pero bueno, avanzamos, avanzamos. Vamos en la E. Vamos a llegar hasta la M me parece. No lo sé. Ezequilito, Ferp, Fenrk, Flaco, Fred y Girl. Y tenemos muchos Dragon Masters. A ver si pronto van a dejar de soportar cierta plataforma de Android. A ver si así como nos quitan, nos agregan un poco más de amigos para poder seguir divirtiéndonos. Porque, ah, como luego no me salen. Llegamos hasta la M. Dijimos, apenas vamos en la cosa. En Lalo, Last Gamer, Lauti, Lycan, Legend Bob, Legna, Lenin Pro. Por ejemplo, estos ya tienen rato que no juegan. Si llegan a los 45, probablemente los estaré eliminando. Para que no me queden amigos sin agregar. Ay, caray, ya hasta me pasé. Mauer Pro, ahí estás. Ya llegamos a la N. Vamos a ver si me dan 3 gemitas. Nada. Yo les digo por qué les dan gemas. Bueno, por nada más esto. El faro, el tótem de amistad. Tengo que llegar a los... Miren, ya estoy cerca. Ya no debe tardar en darme esas 3 gemitas. Así que me regreso con mis amigos. Y vámonos a dar un poquito más. Ah, ya sé cómo ganar puntos de amistad. Nos podemos ir a las batallas. Ya que dejé ahí unas pendientes. Podemos simple y sencillamente contratar dragones de amigo indiscriminadamente. Le damos a atacar. Contratamos al dragón de un amigo. Y cualquiera que este sea, me voy a ir ahora sí a los de nivel bajo. Porque no los voy a ayudar. Los quiero ayudar con puntos. Pero, ah, qué lento está mi internet. Qué lento, qué lento, qué lento. En otros videítos no nos tardábamos nada. Pues contratamos el de Cristina rápidamente. Creo que ya ni fue a Cristina. Pero aquí lo contratamos para ganar unos puntitos. Aquí nos dan a los 2 puntos por simple y sencillamente contratar dragones. Entonces, no puedo creerlo. Está súper lento, mis amigos. Eso es lo que no me gusta, entretenerlos mientras carga. Una pausa. Ah, ya regresó. Vaya, pensé que se iba a tardar mucho más. Hacemos lo mismo. Le damos contratar. El primero que me aparezca, creo que ya. Ah, qué lento. Pues no solo se puso lento, se reinició. Así que haré una pequeña pausa para ver qué sucede. Listo, estamos de vuelta. Cueva extra al doble. Perfecto. Pero, pues, ya no había mucho que hacer. Ya solamente les digo que en dos días estará mi dragoncito de Freja. Para poder subirlo si quisiera. Pero, pues, me va a dejar fuera. Porque el evento dura solamente un día. A menos que lo acelere con cronos, con reliquias. Podría suceder. Ah, qué caray, qué tristeza. Bueno, déjenme hacer unas cuantas batallitas y regreso. Pues, creo que me faltó más power aquí. Ya terminé. Vamos a reiniciar la reyerta. Creo que voy a hacer algo. Me voy a llevar a Ra para eliminar a los dragones. Me pide derrota a dos dragones con un solo golpe. Y derrota con débil. Así que esto va a suceder inmediatamente. Listo. 160 puntotes por uno. Y unos puntos adicionales por el otro. Si mal no vi. Vamos a ver. Realiza 10 ataques normales. Y derrota a un dragón con débil. Bueno, ese me faltó. Ahorita lo derrotamos a este. Me parece que con luz o con fuego. Con planta, mira. Así lo derrotamos. Y ganamos unos puntitos. 160 más. Lo que nos da 500 piedras de paso. Así que abandonamos. Nos vamos a explorar. Y vamos a ver para qué me alcanzan 500. Para abrir un cofrecito más. Donde me voy a encontrar las 100 gemas. Ey, claro que sí. Y no. Vean. 250. Me voy a llevar estas. Vamos a ver qué pasa. A ver si puedo avanzar un poquito más. Y me acerco solamente al siguiente cofre. Que tiene un valor de 350. Bueno. No pudimos conseguir nada más. Podemos ganar un poquito de gemas también. Aquí en la loto de Otto. Viendo anuncios. Sí tenemos suerte. Pero como eso no sucedió. Y como las batallas no se dieron. Pues simple y sencillamente seguimos avanzando con lo que podemos. Así que no nos queda más que despedirnos. Y esperar el próximo videíto. A hacer. A comprarnos el dragón de jefe. Y por supuesto a gastarnos esta millonada de comida. 300 milloncitos de comida. Así que no te pierdas el videíto de mañana. Y pues. Yo solo te digo que. Si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta aquí con este video. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chau chau.